¡Riii! ¡Riii! ¿Están llamando? No es bien llamando ¿Para vos? Hola, ¿qué tal esa pelota? Hola ¿Con qué vas los vivos? ¿Con vos? ¿De la gana de mi papá? Sí ¿Para qué voy a hacer? Me voy a hablar de patineta ¿No te vas? Sí Bueno Mi patineta, la mía Sí, bueno Y vos no te vas ¿Y tu patineta también con vos? Supongo que originalmente lo hice No, y eso es que es rápido Preguntar a tu papá si puedo ir a tu casa Papá, ¿puedo ir a tu casa? ¿Quién? Si me lo permiten Yala ¿A qué? Quiero hacer una cosa aquí A dormir conmigo Bueno, decirle que sí Sí, pero ¿y? Bueno, después te mando un mensaje, chao, te amo Sí 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 ¿Qué? ¿Dormiste en una despreza del camión? ¿Qué? ¿Te llegó un te amo? Sí, exacto Demasiado ¿Está loca? Sí, mira, decirle, decirle Perdón Espera, espera que la llame ¿Vienes? ¿Habrá cerca lo sientas? No, no Hola ¿Quién habla? Soy Chiara Pero no Hola, Chiara ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué me dijiste? Soy un poco lento ¿Qué pasó, Chiara? Dice que la has pasado mal ¿Quién la pasa de mi mamá? Yo Perdóname ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Te pones la vida de la patineta? ¿Eso le dijiste a Tiago? Sí Bueno, bueno, yo lo dejo No, no ¿Y le dijiste te amo? Sí ¿Qué le dijiste? Te amo ¿Y él te ama? Sí ¡Chao! ¿Qué te dijo? Que vos la amabas ¿Qué le pasó? 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 Está loca, se llega Esos son los que nos perdimos Pero... Pero a la fina... Pero a la fina...